...de eso que desde luego te hace ilusión, donde realmente nos emocionamos fue con la respuesta del público y ahora aquí estamos presentándonos la película pues con la esperanza de que la gente que vaya a verla vean que es una película contada con el corazón, vean que es una película de las que luego sales y te apetece comentarla con tus amigos, con tu familia, hablar de esta historia, de este nuevo canto a la familia porque Alberto hablaba de eso, de la historia de cómo aprenden a tener confianza a veces yo también me refiero a la historia como un canto a la familia, una familia contemporánea no una familia tradicional, ortodoxa, por la que te unen solo lazos biológicos o genéticos pues no, esto es una serie, interpretan una serie de personas que en un momento muy crucial se dan cuenta de que se tienen que ayudar unos a otros, de que ellos son con quien quieren vivir a partir de ahora ellos son una familia elegida voluntariamente, ¿no? como aquellos a los que amas y eso, pues espero que los espectadores, al igual la buena respuesta que hemos tenido ahora esperemos que, pues humildemente que sigan sintiendo la película así Perdona, esto, Juan, bueno, imagino que al estar cerrando toda en el proyecto la mimarán un poco más que otras películas españolas porque últimamente hay películas españolas que solamente se han estrenado, vamos, recuerdo no el título, pero me chocó, que es una película con bastante gente buena que solamente se traba en dos cines, además del extra radio ¿Esta con cuántas copias sale? ¿Y quieres que te haga un poco para que poco menos se pueda ver en Madrid? Yo creo que sale con cerca de 80 copias En Madrid estará en 10 cines Espero que tengáis uno cerca de vuestra casa para recomendarla a los amigos, si os ha gustado Pues ahí ya sabes, vivimos en tiempos extraños, tiempos de cambios en lo que es el cine, el espectáculo nos enfrentamos a esto con toda la humildad posible ya sabes, intentando abrirnos un huequecito ante estos gigantes entre estos gigantes monopolísticos que nos invaden en las noticias en la publicidad y ocupan todas las salas de un multicine con una misma película pues bueno, pues ojalá ojalá no seamos barritos ojalá, ya digo, ojalá en la gente que vaya a ver Bajas Estrellas pues pueda comentar lo que ha sentido ¿No es de este del prospector que anda por aquí? No sé qué es lo que hace exactamente porque descolorco a borde ese señor pero sale en bastantes planos y no sé qué es Sí, es un elemento No está en la novela siquiera Pues creo que no está en la novela, creo que se me colgó a mí A mí me gusta, es un elemento un personaje de estos para mí simbolizaba todos estos personajes excéntricos un poco piradetes que hay en toda población hasta en el pueblo más pequeño hasta en el pueblo más pequeño está el tirado excéntrico aquí uno con un detector de metales como la vida continúa, casi les da la espalda nunca la vida cotidiana avanza sin nunca prestarles mucha atención a esta serie de personajes y como en este caso pues nuestros protagonistas también han ido un poco siempre pasando de largo de este hombre y cuando deciden que ese es su lugar en el mundo cuando vemos que que establecen una serie de lazos con las personas a las que quieren y dicen bueno, es que aquí no sé dónde nos vamos a quedar por primera vez vemos que se reconocen y que ven en el excéntrico, en el marciano de enfrente ven un paralelismo y un reconocimiento eso es lo bonito de la vida reconocer que hasta nuestros antagonistas hasta las personas a las que menos entendemos pues probablemente merecen una segunda oportunidad hasta las personas más desastrosas merecemos a veces decir bueno una segunda oportunidad para pelear por la vida pelear por aquellos a los que queremos ya, mira, como has hablado antes de bueno, el número de copias cuando esto va a salir la película y tal ¿habéis pensado o sea, lo ha salido algún director de cine que lo has oído o lo has planteado o lo has planteado por su lado reducir una parte del presupuesto de la película para dedicarlo a la promoción o eso pensáis que es cosa de los americanos y aquí nos conformamos con las guajas y así hasta siempre es decir que en ese sentido me considero privilegiado porque me han permitido hacer esta película como habéis visto con la gente con la que yo quería trabajar desde el equipo técnico hasta el reparto y no me he enterado nunca de los entresijos de lo que costaba un poco hacer este sueño realidad por supuesto me siento afortunado si me preguntas de cifras y de números no te podré responder porque es que supongo que de una forma muy generosa por parte de mis productores han decidido que no me preocupara con esos elementos pero te preocupara que la película vaya bien y si sigo o no si pero como veo que está en buenas manos quien soy yo quien soy yo para opinar al respecto como veo veo que ya digo que dentro de estos tiempos difíciles estamos un poco apabullados por esta serie de cine de consumo rápido de esta especie de igual que es la comida rápida veo que hay una especie de cine de consumo rápido pero veo que veo que nuestros productores están mimando mucho a la película y están haciendo todo lo posible porque porque llega ese tipo de persona que busca historias con corazón yo me imagino que ellos si que habrán a los actores si les preocupa en la formación que haya algo de promoción para compararse a los vecinos o sea a los vecinos o a los invasores pero yo estoy seguro que si que habrán usado parte del presupuesto para la promoción bueno ahí igual son los distribuidores estamos hablando desde la ignorancia no, ya digo es que no estás preguntando las partes son distintas pasos lo que pasa que es imposible competir con algo como piratas del Caribe porque eso que mires a donde mires es el hamburguesería en un bar en el periódico en la tele en cualquier sitio ves una foto y una promoción de piratas del Caribe yo creo que a eso no hables Julián no digas títulos por favor de cual estamos hablando hoy aquí de cual estamos hablando aquí pues si yo pregunto si en algún momento del rodaje de hablar de la producción habláis de eso de que un poquito de dinero se invierte en que haya un cartel más como el que ha dicho que hay un cartel o dos los hay no, los hay pero eso es una pregunta que te he contestado la producción es una distribución te quería preguntar ¿qué más se te ha colado tuyo en la película que no sea de la novela? ¿cuánto habéis participado los actores en crear personajes que no sean los del libro? sí, pues yo si queréis hablo un poquito de lo que es la estética cinematográfica que sí que creo que es una aportación de la película frente a la novela y luego paso la voz a ellos para que os hablen de lo que han volcado de su alma que creo que es mucha en los tres para hacer esos personajes tan tan entrañables ¿no? a la hora de me gusta siempre antes de preparar un rodaje eso reunir un poco a a los jefes de equipo para transmitir lo que podríamos hablar del tono ¿no? o el universo propio de cada historia me gusta me gusta que cada historia tenga su su mundo propio ¿no? que cualquier espectador que luego vea tres planos sueltos en televisión por ejemplo en un programa de cartelera o lo que sea y diga ah mira sí esta es la película con Alberto San Juan Enma Suárez y Julián Villagrán sí es verdad esta es es Bajo las Estrellas lo sé porque tiene esa estética y ese mundo que va desde la fotografía las localizaciones la música entonces cuando antes de enfrentarnos al rodaje Bajo las Estrellas le transmití yo al equipo eso que en el fondo si estos personajes los pobrecillos iban un poco a la deriva ¿no? eran unos pobres diablos que estaban perdidos en la vida también debíamos dotar a la película de 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 una estética donde ellos se encontrarán perdidos en medio de ninguna parte ¿no? en lugares de paso en en lugares de carretera y por eso por eso Bajo las Estrellas me gusta referirme a ella pues como un un western industrial ¿no? porque aunque no hay caballos ni revólveres sí que hay la historia de un antihéroe que vuelve a casa casi como un forastero ¿no? que tiene que saldar una cuenta con el pasado y también un poco de road movie porque vemos que él se va reencontrando con las personas con estas personas a la deriva que pueblan eso los lugares lugares abandonados se va reencontrando con ellos casi como mientras viaja por por Estella y los alrededores ¿no? eso con respecto a eso al aportarle una estética cinematográfica propia ¿no? a la película iba ya digo desde la música que apostaba más pues por sonidos más de carretera como el banjo o el ukelele y luego y luego pues pues eso están las localizaciones de cafeterías en medio de una carretera o en lugares de paso y y eso quizás sea un un elemento que hemos aportado a la historia que a lo mejor la novela no estaba tan explícito ¿no? entonces ahora si queréis por ejemplo paso a Emma que estoy como con muchas ganas de liarla muchas ganas de liarla para que para que os cuente todo el corazón que le ha echado al personaje como lo ha hecho tan tan querible un personaje que si no podía parecer tan vapuleado por la vida bueno yo no sé por qué siempre dices eso la verdad porque a mí me parece que la gente que todo le sale mal y la gente que bueno que se ha machacado en la vida y que no ha encontrado su lugar y que de alguna manera está desubicada y que es un desastre que no tiene trabajo y que además encima tienen carencias de afecto pues son los personajes que de alguna manera más me interesan y más más entrañables me parecen precisamente por esa por esa carencia son son personajes muy cercanos como decía Alberto es gente muy corriente gente que te encuentras en cualquier lugar cada día y gente muchas veces en la que no reparas tu tensión es mucho más llamativo una heroína pero me interesa me interesa interpretar personajes que que acerquen al espectador al ser humano ¿no? y al fondo del alma y supongo que este tipo de personajes son son más ricos para hacerlo tiene más tiene más juego y Nimes me parecía un personaje frágil me parecía un personaje vulnerable me parecía una una mujer que casi está tan sola que ni siquiera es consciente de lo sola que está que entabla una relación con el personaje que interpreta Julián con Lalo más por la por la necesidad de afecto que por la complicidad que pueda llegar a tener con con el personaje de Lalo es una una mujer que se cree incluso que está enamorada de alguien que es muy posible que ni siquiera lo esté ¿no? me parecía interesante hablar de una mujer con problemas con su hija en el cine normalmente estamos acostumbrados a ver a madres perfectas y creo que que es muy real encontrarse con madres con dificultades de relacionarse con sus hijos ¿no? me interesaba la idea del concepto de la nueva familia como ha dicho Félix que es algo también ya tan habitual en nuestro mundo que rompe moldes y que rompe conceptos conceptos ya para mí un poco anticuados ¿no? y me atrajo mucho de la película una historia rural que se desarrolla en un lugar de Navarra y sin embargo tienen la forma la estética la técnica y el estilo cinematográfico es muy poco rural es una película que habla de personajes reales que tiene un tono muy realista pero hay algo muy mágico en la luz hay algo muy poético en la música que arropa la película y creo que eso la convierte en una película diferente en una película que tiene algo de novedoso algo de nuevo y creo que por ahí también reconcilia de alguna manera al espectador con el cine español es una comedia que sin embargo no se queda en lo frívolo ahonda en los personajes entra en el fondo es una comedia que te hace reír pero también te hace llorar y para mí ha sido un viaje muy bello y poder participar en la historia estaba deseosa de hacer películas en las que me pueda implicar y que me gusten y que me seduzcan fue un regalo poder volver a trabajar con Alberto con el cual ya había hecho horas de luz y sobreviviré y bueno somos amigos y siempre trabajar entre amigos es un placer ha sido una sorpresa encontrar un nuevo amigo como Julián y descubrirá un director como Félix ¿tienes alguna pregunta más? yo tenía que estar aquí un pregunta para Félix porque era difícil de ver el película y bueno también por el hecho de por el hecho de tratarse de una adaptación hasta que le daba hasta un gran para tratar el proyecto un poco como propio y se había algún delito que o sea que no te gustara o te convenciera para incorporar un proyecto tuyo y que hayas planteado cambiarlo o emitirlo y hasta que grado has tenido todo ese tipo de decisiones ahí Fernando Aramburu el autor de la novela desde el principio tuvo una actitud que a mí me dejó sin palabras me dijo mira yo lo último que quiero es que ser la clásica figura del novelista un poco encima de la chepa del director planteándole problemas cada vez que el director tiene que acortar una frase o acortar una secuencia cosa que es por otro lado lógico cuando traduces una historia a un lenguaje totalmente diferente Fernando Aramburu pues eso dijo bueno yo él vive en Alemania y dijo mira prefiero que la lleves a tu terreno que te sientas tú cómodo que la que hagas tuya o sea de tu lenguaje que lo adaptes a tu lenguaje a tu tono de contar historias y claro frente frente a eso pues pues ya digo te siente te quedas un poco sin palabras que te cedan que dejen que adoptes a estos personajes tan maravillosos estas relaciones de amor tan increíbles una relación de amor entre hermanos por encima de lo diferentes que puedan ser una amistad con una niña también sorprendente que a priori nunca nadie hubiese dicho que iba a surgir entre dos personas tan 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 diferentes y eso una química cuando algo ha habido entre dos conocidos de la adolescencia o de la juventud que vemos que está por ahí latente una especie de una atracción que hubiera ahí entonces había ahí esa eso lo hice mío muy pronto con mucha facilidad y ya digo y ahora a día de hoy me resulta muy difícil incluso secuencias que están escritas enteramente para la película las veo y a veces dudo digo ay no no esto estaba estaba en la novela no y viceversa es decir y veo y veo partes que digo ah pues esto a lo mejor aquí volcamos mucho el mundo cinematográfico de la película y a lo mejor estaban digamos casi literalmente en la novela es todo eso ha habido una relación no sé digamos una cosa muy muy viva de cómo la hemos podido llevar a un terreno cinematográfico de decir casi casi el espíritu como ya digo el de estas tres historias de amor digamos latentes en la película era el espíritu la novela y se ha mantenido en la película y por eso Fernando Aramburu cuando vio la película me dijo que estaba encantado estaba encantado con cómo se estaba ese espíritu y con cómo habíamos sabido lidiar en este tono tan delicado entre la comedia y momentos más emotivos que era también otro de los grandes retos de la película entre la risa entre la risa y esas secuencias ya más más para provocar a lo mejor una lagrimilla por lo que están viviendo los personajes con respecto al título al título de la película Bajo las Estrellas pues empieza hay un juego de palabras con el tema de jazz que es este estándar que apasiona a todos los jazzeros que es Estela by Starlight Estela by Starlight el contrario de la traducción sería Estela Estela Bajo las Estrellas y como vemos nuestros protagonistas son de Estella digamos que hay ese juego un poco musical el juego de palabras musical o jazzístico pero a mí me caló en mí lo de Bajo las Estrellas que ha sido por un lado mucho más o metafórico o más simbólico porque me gusta pensar en que estos personajes estos pobres diablos en el fondo están solos bajo las estrellas están totalmente desprotegidos bajo las estrellas no tienen nada a lo que agarrarse no tienen nada a lo que echar mano a no ser que se ayuden unos a otros es decir están totalmente desprotegidos a la intemperie bajo las estrellas o se ayudan unos a otros o los pobrecillos están perdidos entonces por eso por ejemplo en ese momento de la película donde vemos al personaje de Alberto San Juan pues caminar un poco dando tumbos vapuleado borracho hundido y a la vez ves uno de los momentos que a nosotros nos apetece hacer algo lo más onírico lo más mágico de la película el pobrecillo no podía estar en un momento peor y a la vez estar ante ese cielo tan increíble tan mágico y tan onírico con el tema de Estela Bellestar y de una vez más sonando en su cabeza con la voz de Enrique Morente casi como si fuera un tema clásico del jazz clásico que nuestro protagonista probablemente sueña con poder interpretar algún día quería preguntarle Julián cómo ha vivido el personaje que no ha dicho casi nada pues bueno a mí cuando Félix tuve una reunión con Félix me enseñó el guión me lo leí y enseguida me encantó el personaje aparte me gustó enmarcarme con este personaje porque me pareció un reto por la dificultad que tiene porque Félix quería que fuese un punto cómico pero también sufre mucho el personaje llora y se emociona mucho y siempre cuando uno se enfrenta a un trabajo cuando es un reto yo por lo menos me entrego mucho más y disfruto más que cuando hago algo que ya he hecho anteriormente y me es más fácil ¿qué me va a preguntar? el personaje y bueno también al final uno nunca sabe muy bien en qué se embarca cuando elige un proyecto y hasta que ve la respuesta del público pero sí es cierto que durante el rodaje el que Félix contara con con su gente de los cortos que era para todos su primera película para el director de fotos la de vestuario la de vestuario el director de arte y el propio Félix que era su primera película ahí se crea como también una forma de trabajar con mucha ilusión más ingenuidad que hace que el trabajo sea mucho más especial y también he estado de haber conocido también a Alberto que son muy buenos compañeros también disfrutó mucho de haber sido el madre de Alberto todos los dos fueron elegidos como digo yo fueron elegidos para estos papeles por 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 los navarra los navarras que son sus narices es todo ser del norte es una cuestión de narices y claramente no solo parecen hermanos con ese mismo tipo de angulosidad de la nariz o de la mandíbula sino que además esos son son rasgos muy muy del norte muchas gracias a todos gracias gracias